La asociación cuenta con nosotros de Melilla, colabora con el club atlético Melilla y la ciudad autónoma para organizar la decimotercera carrera caminata por las enfermedades raras, que tendrá lugar este domingo por la mañana en el parque forestal. Se trata de una prueba no competitiva en la que pueden participar ciudadanos de todas las edades. Hace 15 años que empezamos, no se hablaba de enfermedades raras en Melilla y gracias a un equipo muy bueno, muy fuerte, a lo largo de los años, que tengo que agradecer eso a todos, hemos consolidado hablar de enfermedades raras. Y esta carrera, junto con la jornada, es nuestro emblema y esto es lo más importante. Hay muchos niños, hay más de 4.000 personas con enfermedades raras y este domingo se juntan las familias y los niños. Además de los trofeos que se entregarán durante la carrera, Vallejo anunció que se reconocería a dos personas muy importantes para la asociación. Una es Francisco Navarro Reyes, fisioterapeuta, y la otra no puede ser nada más que Javi Guillot y su ingenio. Como la insignia de la brillante, ella no lleva chaqueta, la lucirá Javi y se la entregará igual domingo. El plazo de inscripción para participar en la carrera ya está abierto y puede hacerse en melillacrono.es por 10 euros. Desde aquí, pues invitar a toda la población para que vaya y pase un dominio saludable, porque no solamente es la competición de lo que tenemos de las categorías, también tenemos la caminata, que es una caminata saludable, y invitamos a aquellos que no puedan hacer esa carrera, pero que sí vengan a contribuir para hacer esa caminata saludable. Esta carrera se trata ya de un evento consolidado en la ciudad, cuyo objetivo es informar y visibilizar a la ciudadanía sobre las enfermedades raras. Tengo que agradecer personalmente a su presidente, a Guillermo, a sus usuarios, por el trabajo que hacen, gran parte de manera silenciosa, hacen un trabajo encomiable y no se olvidan, además, de promover este tipo de actividades físicas y saludables, actividades, además, que sirven para concienciar y, sobre todo, para reunirnos todos en un entorno tan saludable como el Parque Forestal. ¡Gracias!